Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Ahora que tenemos cinco meses de estar desarrollando esta estrategia del Clubcast, nos estamos dando cuenta, lo que estamos aprendiendo es que estamos moviendo los motores de búsqueda. Si ustedes van a Google Search, por ejemplo, y escriben Clubcast o Clubcaster o RTBR, se van a dar cuenta que hay muchas publicaciones de todos los Clubcasters que estamos activos. Si se van imágenes van a aparecer una gran cantidad de carátulas de todos nuestros compañeros que están haciendo sus episodios. Y también los que nos dimos de alta, por ejemplo, ustedes se pueden dar de alta en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y en Amazon Music, ustedes pueden habilitar que salgan en Audible, que es la plataforma de audiolibros de paga de Amazon. Y cuando detecta nuestro episodio, no solamente pone la carátula, sino pone una carátula generado por ellos, que dice Listen in Audible, lo cual se ve muy espectacular, se ve muy bonito. Y entonces nos estamos dando cuenta que sí estamos moviendo los motores de búsqueda gracias a esta estrategia del Clubcas. Así que si ustedes tienen ganas de participar en el audio en línea, no se queden con ellas. Vénganse con nosotros los miércoles a las 7 de la mañana y los sábados a las 12, tiempo de la Ciudad de México, tiempo del centro, donde estamos compartiendo salas para enseñarles, para mostrarles cómo se hace. Tenemos todo el material desarrollado. Y ustedes también puedan participar en esta dinámica generada por el audio social, que es Clubhouse, para participar en el audio en línea, que es una categoría creciente y que va a dar muchas oportunidades de negocio para todos. Así que eso es lo que estamos aprendiendo. Todos bienvenidos. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial.